buenas tardes su escritora rosemary tapia continúa con sus anécdotarios sobre sus diferentes novelas hoy le hablaré de la continuación de roberto por el buen camino 20 años después desinterarse de las anécdotas detrás de esta novela suscríbase a mi canal de youtube y denle click a la campanita como surge la ley la novela recuerdo que los lectores me pidieron la continuación año tras año en la feria del libro pero sara escobar la doctora sara escobar es que hizo una tesis sobre mi novela roberto por el buen camino y mujeres en fuga insistió me dio que esa novela era significativa por lo tanto ella me recomendaba continuar la historia porque la función social de esa novela era determinante por eso que está dedicada a todos los lectores de roberto por el buen camino desde 2004 a la fecha ustedes lograron que esta novela llegará a ser la más leída en panamá primero bestsellers luego lonsera mi eterno agradecimiento para cada uno de esos lectores son mi soporte mi año día a día para escribir y promover la lectura en el ámbito nacional y global a través del programa sociocultural siembra de lectores también le dedico a la doctora sara escobar quien incluyó en el análisis como le dije dos de mis novelas insistió mucho y a ella le agradezco muchísimo porque esta novela ha sido un gran éxito a mi sobrino salomón día saturno quien me llevó a la fundación creo en ti quienes ofrecen un hogar y comida además de acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social vaya tanta deserción escolar la segunda llamada fue las diferentes fundaciones el avance que yo veía en Jesús luz de oportunidad generación 2000 y muchas otras fundaciones inicia la novela con la celebración de los 20 años de la fundación roberto por el buen camino por primera vez hacían una fiesta y mami fue la oradora de fondo merecida distinción porque en esos años ella logró capacitarse primero terminó el bachillerato y después obtuvo el título de trabajadora social convirtiéndose en la mano derecha de maría cristina mami desde el podio ofrece una sonrisa a esa mujer que cambió la vida de toda su familia el cambio en mami resultaba de una diferencia abismal se transformó de una mujer vulgar y vestida con harapos a una dama distinguida y elegante a ella le encantaban los reyes siempre decía si alguien lo puede hacer yo también puedo o moriré en el intento un ruido desde el fondo del salón irrumpió todos los presentes voltearon la vista hacia la entrada un hombre pistola en mano comenzó a disparar hacia donde se encontraba mami impactando dos veces en el torre los escoltas del ministro de seguridad saltaron sobre el hombre y lo sujetaron pudiendo desarmarlo pero en el forcejeo participó boliqueso alberto quien fue el primero que logró inmovilizar al pistolero con una llave de lucha al cuello en medio de la lucha el arma quedó a los pies de jaime quien la recogió lanzó y en dirección al hombre que estaba ya esposado maría cristina gritó no jaime desean enterarse de todas estas acciones del desenlace de esta escena síganme por mi canal de youtube y denle click a la campanita y también le invito a leer la novela 20 años después que está de venta en gran morriso y en los principales sitios de venta maría cristina discute con jaime y le dice no entiendo él le dice cómo vas a entender si tú solo comprendes a los maleantes le responde no sabes lo que dice hace 20 años yo sentí el odio que tú sientes incluso planea asesinar a toda tu familia se detiene mira la mujer como si no la conociera deseaba irse pero esa información era muy fuerte desconocida que él deseaba saber maría cristina bajo el tono de su voz inició el relato cuando tuti mató a susana y dejó inválido a luís carlos contraté a tres sicarios para exterminar a toda tu familia tu hermano me confesó que los amaba y yo quería vengarse en lo que más le olvidé cuando llegó llegué a tu casa tenía el firme propósito de aniquilar los ajos pero tú un niño de seis años salió a llenar en la basura desnudo y indefenso y esto fue tan grande que grite a los sicarios que le tuvieran la acción tú mi querido jaime evitaste que fuera una asesina por eso eres mi preferido no permitas que el odio eclipse el amor que pueda sentir fue una gran lección tú me salvaste en esa ocasión ahora me toca a mí espero hizo una pausa para ver la reacción de jaime él está impávido escuchaba sin dar crédito a lo que su madrina decía ella continuó sí jaime todos en determinadas circunstancias podemos convertirnos en asesinos por esa razón nunca le debemos abrir la puerta al odio sino expulsarlo de nuestros corazones antes que sea demasiado tarde bueno este es el primer capítulo de la anécdota de 20 años después síganme por mi canal de youtube suscríbase denle click a la campanita y recuerde que esta novela salió un mes antes de la pandemia y está de venta en los principales sitios de venta y donde mi editor y distribuidor distribuidor a lewis y en los almacenes gran morrison muchas gracias